Me alegra muchísimo y es un halago para toda mujer que esté así, pero vamos, creo que aquí no faltan bellezas femeninas, por ningún rincón, vamos, hay moradias a las mujeres. Su forma de, su estilo de cantar, su forma de vestir, todo esto, pues ya está marcando una diferencia y además ya tiene seguidoras, ¿no? Sí. Sí, seguidores del sexo masculino, pero seguidoras del sexo femenino que le invitan. ¿Cómo se siente usted? Pues es una cosa muy extraña la que se siente, ¿no? De esa respuesta del público femenino a un seguimiento de tu imagen. Es una sensación muy curiosa, muy agradable, porque te da a pensar que realmente estás creando algo, ¿no? Para la juventud y es bonito. Realmente usted se dedicaba a la música, era modelo, ¿cómo es el contacto con el grupo? Muy bajita para eso. Yo me dedicaba a estudiar bastante mal y también trabajaba en algunos, no sé, lo que surgía en España, lo que surgía, pues lo aceptaba y me ponía a trabajar porque era para mí muy necesario el dinero, ¿no? Hasta que llegó mi oportunidad en esto que me salgo de trabajar durante 11 horas diarias de lo que no me gustaba allí, ¿no? ¡Sí! Bien, 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 bien bien, 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 bien. Gracias.